Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un nuevo cóctel llamado atardecer espero les guste y para eso vamos a comenzar para comenzar a hacer nuestro cóctel ocuparemos nuestra coctelera y dentro de ella agregaremos de 9 a 10 zarzamoras una vez que hayamos agregado nuestras zarzamoras agregaremos 15 mililitros de vodka ustedes pueden agregar el vodka que ustedes tengan después de haber agregado nuestro vodka vamos a agregar 25 mililitros de granadina esto le dará un sabor más dulce después de haber agregado nuestra granadina procederemos a macerar nuestra fruta con nuestros ingredientes una vez que terminamos de macerar agregaremos directamente en nuestra copa o nuestro vaso coctelero de esta manera yo los iré agregando después dejaré mi copa a un lado para poder mezclar nuestros siguientes ingredientes vamos a lavar nuestra coctelera para utilizarla una vez más después agregaremos concentrado o pulpa de mango aproximadamente unas 2 a 3 cucharadas después agregaremos 60 mililitros de jugo de naranja una vez que hayamos agregado nuestro jugo de naranja vamos a mezclar un poquito con nuestra cuchara bar también les recuerdo que si les está gustando este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos y después de haber mezclado agregaremos 15 mililitros de vodka esto completará 30 mililitros en nuestro coctel ustedes pueden agregar más si ustedes gustan después volveremos a mezclar una vez más para poder servir en nuestra copa agregaremos un poco de hielo en nuestra copa y por último vamos a servir nuestros ingredientes de esta manera llenaremos nuestra copa de hielo y por último serviremos nuestros ingredientes finales yo lo agregaré de esta manera en una jarrita para poder hacerlo aún más fácil nos podemos ayudar con nuestra cuchara bar para poder servir y de esta manera iremos agregando nuestros ingredientes de tal manera que se dividan nuestros colores para este coctel dejaremos un espacio en la parte de arriba para poder agregar nuestro refresco de limón si ustedes no gustan agregar refresco de limón también pueden agregar mineral y si no pueden hacerlo solamente así una vez que vayamos ya terminando así nos irá quedando nuestro coctel y por último yo agregaré un poquito de refresco de limón de esta manera me irá quedando mi coctel el refresco de limón le ayudará a bajar lo dulce a nuestro coctel y por último yo decoraré con una zarzamora de esta manera así me quedaría mi coctel espero les haya gustado y si fue así los invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que les lleguen todos mis videos nos vemos hasta la próxima